¿Usted puede elegir si la gente va a votar y vota y gana el partido mayoritario? Bueno, pero eso está en discusión hoy. Si alteramos el funcionamiento institucional, la gente pudo elegir. Yo gobernaba y eligió, y bueno, la elección transparente... ¿Usted cree que la elección en sí misma también está tenida...? Perdón, cuando se rompe, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Pero usted cree que esa situación de Venezuela institucional es aplicable a nuestra elección de 2021 ahora? Estamos discutiendo ese tipo de modelo. O sea, yo no minimizo las cosas. ¿Pero usted cree que está en riesgo el sistema electoral? Porque es una institución que en Argentina tiene una historia... Es parte del sistema judicial. ¿Pero usted cree que la justicia electoral en este momento puede ser alterada para advertir una elección? ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o un juez militante? Pero hay una Cámara Electoral con una... Es Ramos Padilla, que es un juez militante. Entonces, son avances, son avances que aquellos que los subestiman, bueno, allá ellos. Una cosa es que el resultado electoral, si ganan y cambian el Congreso, les permita tomar una cantidad de decisiones. Y otra cosa es decir que en Argentina el sistema electoral puede ser pervertido, que eso es otro mundo. Pero el futuro es parte de lo mismo. Si vos alterás el sistema institucional, incluye lo electoral. Pero nunca pasó hasta ahora. O sea, en el modelo... Bueno, pero nunca pasó, estamos de acuerdo. Hay un abismo entre una sociedad republicana, respetuosa de la ley, y una cosa manejada en la anarquía, y por supuesto, porque ¿quién domina en la anarquía? Las mafias. Las mafias en cada lugar. Son palabras muy enormes para aplicar, digamos, anarquía, falta de democracia. En un país que vota y gana, digamos, la gente no está muriendo por violencia política, no hay presos políticos, a veces no repiensa. No hay presos políticos, no hay presos políticos, a veces no repiensa.